¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer un videito de una arma, un sniper que recientemente me gustó mucho. Me gusta todavía más un poco el DLQ, pero en esta ocasión les traigo un video con Locus que probamos una clasecita y de verdad me convenció. Me gusta la rapidez de apuntado que tiene esta clasecita y que ya no pega tanto hito, al menos eso me dio la impresión a mí. Pero también me gustaría que ustedes lo prueben y me digan, sabes que Dani sigue pegando mucho hit, ya no pega tanto hit, es el mejor sniper, no sé, me gustaría su opinión. Desde mi punto de vista es uno de los mejores snipers, realmente va bastante bien, aunque me sigue gustando un poco más el DLQ. Pero bueno, les dejo la clasecita, chavos, para que la prueben y me digan qué tal. Es un silenciador ligero OWC, corto y ligero YKM, culata de armazón OWC, prestigidación y láser táctico OWC. Tal vez ahí la prestigidación yo la podría cambiar a lo mejor por unas balas blindadas o algo más, pero vamos, esta es la clasita que probé en estas partidas que van a ver. Y de verdad, vaya tiros que estuve sacando, que de verdad ni yo me lo creía. Fue un chupi stream donde estábamos tomando, donde hay veces que digamos sobrio, cuando no estoy tomando, no pego ni una bala con un sniper, pero en esta ocasión, vaya tiros que hice. Pero chequenlos nada más, chavos. Nos vemos en un siguiente video directo, cuídense mucho y bye. Saludos, Iván. Yo sí pago la obra. ¿Cuánto cuesta un privado, culeros? No, 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 no. Una Ni tabla, si te creo, bro. Esta comunidad es la mejor, no, gracias a ING. Pero no es mi comunidad, es esta familia, no es mía tal cual. Somos todos. Con los temerindos A mí sí me gustan los temerindos ¿Quién lo puede soldar? Dani te comeme, ya también te comeme ¿Sigues jugando con sub? Sí, bro Se lo mataron Sigue allá de vivo No dice nada, solo eso Según yo debería estar durmiendo ¿Para qué sigo viendo de chiquita? El Julio era de sorpresa, Julio Ponte la de nieves de enero A ver, pon la de nieves de enero Ah, su pecho madre A la verga Ojo los hacks A la verga No mames, ya salió el Dani pedo con el sniper Así como ahorita hice eso, chavos Hubo un directo que estaba pedo Y no fallaba O sea, era como un cheto O sea, sobrio no hago eso Pero esa vez estaba pedísimo Y no fallaba con el sniper Pero, güey Era hasta perros tiritos, güey No mames, puta El poder de la cerveza El poder de la cerveza Cheto vs. Dani Sniper Pero Dani pedo, güey Si me agarra sobrio no hago nada, güey Pero eso solo ha salido una vez cada mil años, güey El alcohol aumenta tu capacidad cerebral ¿Eso te va a subir? ¿Tienes la rulita? ¿Ah, eso la pediste tú? Ya, está bueno, está bueno De los temerarios Ojo Yes, ya Activaste el ultra intento No, 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 no Ay, verga, quédate Las bajas subieron policías Subieron, bueno, negro Poder del Tecate Nada, no es Tecate Es un asmodelito ¿Y mi canción? ¿Sí la pusiste, Dark? Nieves de enero, dice Solitos, Iván Comandos modelos Se la puse, vale, vale ¿Qué, trae, 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 trae Se ve, pues, me equivoqué, o él se equivocó No, pero... Para cuando miro en YouTube, solo de clip de 5 minutos a menos Solo de clip de 5 minutos a menos, o sea, puras jugadas, ¿no está en él? O sea, un highlights, eso revieres ¿Cómo van esas partidas? ¡Bien, Iván! Todo bien, todo bien Gracias también por esa donación, Iván ¿Te agradece, bro? Los enemigos avanzados, UAP está en la línea ¡Uf! ¡Saluditos, Dani! ¡Saluditos, Ricardo! Gracias por esa otra donación, bro Muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo Se te agradece un montón, brother ¡No se suele! No, no traigo balas ¡Oh, verga! Gracias, Iván, por esa otra donación Muchas gracias, ambos Muchas, muchas, muchas gracias ¡Verga! ¿Tú sí decirle que la de un tiene una baja? No, hombre, claro que no, bro Normalmente, sobrio, no pego ni una, wey No sé por qué a veces A veces, no siempre Pero a veces cuando tomo Cuando el sniper juega un poquito mejor No sé qué verga se deba, wey Buena rola, sí, sí, bro Entrale, entrale Con ese se gana, con ese se gana No No, mames, desaparecieron bien lejos Ya, mami No vamos a llegar No vamos a llegar Ya lo mataron Entrale, 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 entrale No, llegamos Gracias, Iván por esas donaciones Muchísimas gracias, Iván, Ricardo Muchas gracias, se las agradezco un montón Saludotes, chavos Hola, ¿qué pediste? ¿Qué? El suki, sí, bro Tu baile me alcanza con 20 mil de man Che, Jesús Qué mamá, Zoro ¿Me estás pedo? Quito ¿Me lees arriba? Sí, un poquito Gracias, Angie, por ese hype No lo había visto, gracias, Angie Gracias, gracias Nice, güey 36 kilos, puro sniper Buena Ajá, exactamente ese enjambre, bro Quiero una, me parten dos De viernes a domingo Tu visita me repara cuando nos conecta entonces vivos Gracias, Kike, por eso Mil gracias, bro Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Te recuerdo días que van las 3 horas de Speed Que me deja diarias Vale, vale, no pasa nada Solo es un día Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Sí, sí, lo del perreo ya para armarlo Después de esta Decidan de una vez ¡Bichota! ¡Bichota! Tengo tantas cosas que te voy a decir ¿Tusa? Verga, ¿cómo es la de Tusa? Ya no me acuerdo No, no, lo que se siente, bro Un abrazo, Kike, bro Y créeme que no Nunca vamos a cambiar, bro Un abrazo, Kike ¿Estás escuchando la playlist? No sé Dark es el que puso la música, bro Gracias, George Por esa rosita Ya andas, pedo Poquito Todavía aguanto, todavía aguanto ¿También andas tomando, Kike? ¡Salud, viejo! ¿También andas tomando, Kike? Un fondo ahí Arte y salud De tu hermano, Kike ¿Qué onda, Spin? ¿Cómo estás? Te amo Ya también los amo, Iván La regla de Telín ¿Cuál es esa? ¿Y esa ya, Nathan? ¿Por qué, brother? Me voy a decir ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Prépido de otra vez? ¿Qué es esto por el blanco? ¡No es la mitad! ¡Nerga! ¿DLQ o Loco? A mí me gusta más DLQ Loco siento que es una máquina de hit Fíjate que esta configuración Es rápida y casi no siento Hit Se siente bien Bueno, ahí ya nos dio hit Verga El Solano ¿DLQ o Loco? ¿Dónde tus directos me dijeron? ¿Mucho eres mi trago favorito? Gracias Jesús por el comentario, bro Muchas, muchas gracias Jesús Te agradezco un montón Serio 1000, gracias Jesús Oh, tocado ¿Te gusta mucho DLQ también dar? La madre, el broncito Hotel California está bien, está buena ¿Qué? No estoy con la chaca ¿Qué pasó, Dani? Vale, Kike, ¿qué pasas, bro? ¿Qué te gusta DLD, güey? Ah, eh, sí Me gusta Igual, este, el Junkers DLD y el Junkers jou, no hay que hacerlo tráfico Qué bonito Total Movimiento parpa ¿Elarga que hice, güey? Yo traigo una partida contigo Y me hice mierda Verga, brindando en Normal ель blú Un Otro ACK Cuida todo On El Junkers 通 Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, que nunca parirás. Ten cuidado. Hola 6, ¿ya salieron aquí? Ya, brother. Ok, mi, bienvenido. ¿Qué clase? Ahora se las enseñó. Ni yo sé cuál es la clase y se siente bien, ¿eh? ¡Para allá! Cuide todo y se me va. ¡Para allá! 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 Bien, espédo un poquito, bro. Vamos a echarnos otra. Aparte, buen streamer, buena música, ¿qué más se puede pedir a la vida? El perrito. Bueno, ahí, bro. A ver, chavos. A ver, pausa la tantito. Dark. Según yo, vi que dijeron que sí, este... No, no, no. ¿Cuál era la canción que dijeron? Se me fue el nombre. Gracias a ellos por la rosita. Susa... Susa verga, güey. No sé cómo verga se va a bailar esa. Pero a ver, póngale a ver qué... A ver qué sale, güey. Saluditos, Julio. Salud. Salud, brother. ¿Crees que si das un fondo ahorita lo aguantas? Sí, bro. No mames, me he echado como... En un directo fácil como siete, ocho fondos, güey. Y aparte estar tomando todo el tiempo. No. P. Soack. Sosar Standing rights. Nh tava perdida. Gracias.